Bienvenidos a la asignatura de Planeamiento de Mina. Como resultado de aprendizaje, al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de desarrollar planes mineros y generar programas de maximización del valor presente neto en función de leyes de corte variable. Dentro de los temas considerados dentro de la asignatura de Planeamiento de Mina, en la unidad 1 se va a estudiar la importancia del planeamiento en el negocio minero, aplicando los modelos geológicos, geomecánicos, geometalúrgicos y económicos. En la unidad 2 se van a calcular las leyes de corte, la valorización en el modelo de bloques y la importancia en el planeamiento minero. En la unidad 3 se generarán planes mineros, se realizará un análisis técnico y económico de los planes de producción mediante indicadores de gestión. Y en la unidad 4 se van a generar la evaluación de planes mineros, la maximización del valor presente neto en base a políticas de leyes de corte multivariable. Dentro del sistema de evaluación del siguiente curso, se considera el siguiente formato. Al inicio se realizará la evaluación de entrada, que es requisito dentro de la asignatura. Posteriormente se aplicará el consolidado 1, que consiste en prácticas calificadas, el cual tendrá un peso del 20%. Luego se realizará la evaluación parcial consistente en una prueba de desarrollo que corresponden a los temas de las unidades 1 y 2, con un peso del 20%. Luego el consolidado 2, que consiste también en prácticas calificadas, con un mismo peso del 20%, considerando a las unidades 3 y 4. Y finalmente se va a desarrollar una evaluación final, que es una prueba de desarrollo consistente, obviamente, a las unidades 3 y 4, con un peso del 40%. También está considerado dentro de lo que es el sistema de evaluación una evaluación de recuperación. El estudiante tendrá la posibilidad de realizar una evaluación de recuperación que reemplazará la nota más baja obtenida en los rubros mencionados anteriormente. El edificio de la nota más baja auditada tiene una evaluación deweight warfare, El edificio de la nota más alta que no puedo ejercer la nota más baja obtenida en la marcim ebitão. Ya stoỗi, façon emblema, que resulte una pulsacióniconStop estos dos cuadros más rápidos. Gracias.